¿Qué es el nombre de ella? 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 La sugerencia del título, Michel Foucault, una arqueología de los hombres infames, tiene que ver en buena medida con lo que yo considero el núcleo de su pensamiento, que no es necesariamente esta estrategia arqueológica. Deleuze dice que podríamos pensar el trabajo de Foucault a partir de tres ejes, una epistemología crítica, una arqueología del saber y de alguna manera una genealogía del poder. Y como de alguna manera lo que dijo sobre Foucault, lo que fue a escuchar y a comentar, fue que era un cuidado a dar entrevistas y que son aparte bastante disfrutables. Entonces, yo pudo corregir la página, pudo decir que en realidad en lugar de hacer un proyecto tripartita, que es el que suele establecer Deleuze cuando habla de su versión de Foucault y de la influencia, a pesar de que influencia tiene ciertas pocas cosas ya, lo que señala es que en realidad todo su trabajo está atravesado básicamente por lo que él señalaría como esa inquietud abierta que somos. Y a mi parecer, esta consideración sobre la inquietud abierta que somos, estaría situada en el hecho de que parte, sí quizá, de una epistemología crítica o una crítica de las epistemologías, tal y como se habían dado en los siglos anteriores, y que en este sentido está haciendo un seguimiento, por ejemplo, a los señalamientos, por lo menos, de Hegel, de Marx, de Nietzsche, de Heidegger, y a su vez incorporando estrategias que él había aprendido en su formación como historiador principalmente de la Escuela de los Anales, tiene todo esto en mente al momento de señalar que aquello que estamos situando como los ámbitos de producción o de crítica del saber, no han sido del todo impensados ellos mismos, y que de hecho, esa inquietud abierta que somos, que él podría apuntar hacia, por decirlo de alguna manera, uno de los tres temas centrales de la modernidad filosófica, yo los dispondría, sí, esto es un poco mi lectura, sino de eso que están como, no espero que les haya sentido, que serían subjetividad, representación y lenguaje, de cualquier manera se anulan en el problema de la subjetividad. Es cierto que señalado en términos de subjetividad es circunscribido el problema hacia la modernidad, pero, de todas maneras, sigue siendo desde algún punto de vista el núcleo de lo que él está tratando de renaxar críticamente. Entonces, el hecho de que partan desde cómo es que ocurre, cómo es que acontece, y cómo es que se da y se produce el modo de ser de la subjetividad de la modernidad filosófica, digamos que es un punto de partida, y sabemos que el punto de partida de la modernidad filosófica tiene que ver con esto que se ha identificado como el giro copernicano, en el cual el conocimiento respecto del mundo empieza a dejar de verse como si fuera el mundo una suerte de realidades o verdades dadas, una suerte de naturaleza que está ahí en sí y per se, y puede ser conocida en cuanto uno se aproxima a ellos, y más bien entender que el giro hacia la pregunta por el modo de ser de la subjetividad, tiene que ver con cuáles son sus condiciones de posibilidad para poder pensar eso que está viendo como exterioridad, entiéndase como mundo. Entonces, teniendo todo esto muy en cuenta, es evidente que a Foucault lo que le interesa saber es cómo producimos ese saber ya no sólo de lo otro, sino sobre nosotros mismos. Y la epistemología tiene que ver también con eso. No podría darse una epistemología moderna sin una consideración sobre sus condiciones de posibilidad. Y considerando que lo que se conoce como una suerte de herencia kantiana para Foucault no es necesariamente el modo de ser de la exterioridad, a pesar de que utilice yo en este momento un poco más como jerga hegeliana, perdónenme, la pregunta sigue apuntando hacia el modo de ser el sujeto. Y el hecho de que la conciencia al final del día sea como la última instancia que decide y legitima aquello que se produce en términos de conocimiento. Entonces, si es el sujeto quien conoce, y más que conocer exactamente el resto del mundo, tiene que pensar cómo es que llega a conocer. Y pueden plantearse las preguntas que, por ejemplo, se hizo Kant en relación a la subjetividad trascendental. Hay algo que sí ha cambiado del momento kantiano al momento foucaultiano. Es la consideración del hecho de que la conciencia no esté situada en una situación trascendental que sea exterior a sus condiciones históricas. O sea, les iba a decir que era un poco rápido, pero les iba a decir, quieren que me alente, me alento, no importa. Entonces, lo que sí ha pasado en el siglo XIX, o sea, justo después de que Kant nos deja estos grandes problemas del orden de lo epistemológico, es que empiezan a hacer efecto las discusiones de la hermenéutica de Schleier-Macher, del idealismo, por ejemplo, de Fichte, de Hegel, posteriormente del posteriorismo, ¿no? Ya sé que esas nociones suelen decir, al mismo tiempo mucho y al mismo tiempo nada, incluso las consideraciones del romanticismo. Pero lo que sí no se puede olvidar, después de la lectura que hace Hegel de Kant, es que las condiciones de la subjetividad, así sean trascendentales, tienen que responder al lugar de emergencia de esa conciencia. Entonces, dicho así, la conciencia, además de saber que no solamente está, no está conociendo directamente lo exterior, sino que antes que eso se tienen que preguntar por sus propios modos de conocer, tienen que entender que sus propios modos de conocer, por sus condiciones de posibilidad de producir conocimiento, son también históricas. Entonces, empezando con todo esto, ya como justo como la tabla sobre la mesa en la cual se va a disponer a pensar Foucault, empieza a ser, evidentemente ahora sí, un trabajo que no se le releva a él, sino hasta cierto tiempo después. Los primeros libros de Foucault están orientados hacia la enfermedad mental, hacia la historia de la clínica, la historia de la locura, y podría decirse que lo que trató de hacer ahí Foucault fue hacer una revisión crítica de cómo es que ciertas categorías habían atravesado décadas, incluso siglos, o grandes bloques temporales, sin que fueran pensados del todo cómo es que en lugar de darse una continuidad, más bien el hecho de que se continuaran utilizando las mismas categorías para describir más o menos los mismos fenómenos, ocultaba radicalmente las diferencias que habían pasado entre un momento y otro. Y que el hecho de hacer historia poniendo mayor énfasis en qué es lo que continúa y en qué es lo que persiste, justo en lugar de darles una imagen de aquello que había ocurrido, nos reflejaba más bien cuáles eran las condiciones de lectura de aquel que pasa revista a la historia, o aquellos objetos que son producidos por parte del historiador o de quien se ponga a ser historia. Entonces, dicho esto, decía que esto le releva a Foucault más o menos como 10 años después de que empieza a hacer sus trabajos históricos. Y lo que ocurre es que tiene que ver con el hecho de que ya se ha hecho de alguna manera una respuesta crítica a sus primeros intentos por retratar la clínica o la locura. Al momento de haber hecho su historia de la clínica y su historia de la locura Foucault, se da cuenta que justo con las objeciones que le suelen hacer ya sea historiadores de la psiquiatría o historiadores o incluso a lo mejor psiquiatras en el tipo como de tratamiento que hizo de términos o de bloques o incluso de autores, es que le faltaba un trabajo metodológico. Y de hecho, incluso esto ni siquiera me ocurre inmediatamente después, sino hasta que ya publicó las palabras y las cosas. Las palabras y las cosas las publica el relevo, si no me equivoco, en 1965. Y la arqueología del saber, la publica, si no me equivoco, en 1967. Creo que sí, a lo mejor me equivoco por un rango de un año. Pero a lo que voy con todo esto, es a que hasta que ya tenía publicados y discutidos estos temas que él había sacado a colación, no le fue claro que era necesario hacer un escrito sobre metodología que no necesariamente fuera como un libro de texto. O sea, que no nos diera un ejemplo de cómo proceder, sino sobre todo de qué tipo de precauciones tomaba. Y al final del día, eso es lo que yo considero que es la arqueología del saber. O sea, una revisión crítica de su propia metodología, para tratar de señalar todas estas cosas que no se le habían pasado de vista, pero que no había tenido el momento de detenerse a pensar qué es lo que habían significado. Y yo creo que a partir de eso, es que empieza a ser justo su estructuración de la arqueología. La arqueología se preguntaría, justo por todo aquello que está a la base, de ahí como incluso está este uso de las imágenes expropiadas de otros registros de saberes, para señalar qué son las bases del saber en el cual está parada la modernidad. Y siendo que lo que había revisado en las palabras y las cosas eran básicamente tres ejes, como cómo se vive, cómo se trabaja y cómo se discursa, pudo ver que a partir de hacer analogías, los análisis de la biología, de la lingüística o de la economía, en las cuales operaba más bien una suerte de pensamiento que él se dio cuenta que no era trascendental ni histórico y que por lo mismo tampoco podía, cómo decirlo, transterrarse simplemente como si fuera una suerte de saber universal. Y que en este caso, a él le competía señalar únicamente como los espacios, momentos o tiempos en los cuales había surgido y en los cuales podría tener sitio y sentido un análisis tanto de la locura como de la clínica. Y evidentemente todo esto apunta a los momentos como preparatorios para la modernidad de la Francia de su tiempo, sobre todo como del siglo XVII hasta el siglo XIX. Entonces, dicho todo esto, Foucault sabe que el saber es estratégico y que antes de disponerse únicamente hacia una suerte de incorporación no criticada y no analizada y no discutida, tendría que también circunscribirse. Y en esa misma circunscripción, señalar hasta dónde puede decir y dónde tiene legitimidad de hablar. Perdónenme si me lo digo, a veces un poco más de lo más rápido, lo que pasa es que hoy mismo también es mi clase de estética, entonces ya estoy un poco comenzado. Pero no me quieres hablar con eso, porque la verdad es que es un tema en general que a mí me parece como bastante apasionante. Lo que dice Foucault en la Arqueología del Saber es que al final del día las instituciones no han existido por siempre y de hecho el que estas instituciones avalen ciertos tipos de saberes, por ejemplo a lo mejor la academia misma, las academias de arte, las academias de ciencia, bueno no hablan de academias de arte, pero me vienen un poco más a la mente por cercanía temática, pero también aplica para ellos al final del día, es que aquello que legitiman como saberes no persiste, no subsiste en una suerte de hilo atemporal. Y que ese saber no puede ser universal, o en todo caso tendría que pensarse qué significa esa universalidad, aunque de entrada sí la va como a descartar, es más bien como un señalamiento de tener cuidado, y que mostraría que los saberes no son intangibles, que siempre son operatorios, que tienen lugares asignados, espacios también circunscritos, y que de hecho los mismos espacios están hechos para que ese saber pueda instaurarse, verse, e incluso encarnarse en diferentes tipos de sujetos, que a su vez reproducen de alguna manera el tipo de estructuras que están celándose en esos confinamientos para diferentes tipos de administraciones, ya sea de saberes, pero que al final del día, en su misma no abstracción, en su misma, o sea, lo que me refiero a que no son inmateriales, que no son intangibles, también deciden sobre la vida de las personas, ya no solamente sobre las personas que los van adquiriendo, que de alguna manera van encarnándolos en diferentes medidas, sino que a su vez estas otras personas que son investidas por diferentes saberes, y que solamente operan en ciertos lugares, tengan en cuenta aquí, por ejemplo, si es que ya lo han revisado en otros momentos, que Foucault también hizo un análisis de los momentos de los encierros, de los grandes encierros, al menos en Francia, justo con el señalamiento del nacimiento de la prisión, que está a la par del nacimiento de los hospitales, y a la par del nacimiento de los manicomios, etc., y de las escuelas también, y que tiene que ver con el crecimiento de hasta cierto punto ser estas operaciones que invisten sujetos y agentes de saber, y que pueden distinguir cada vez más el tipo de conceptos o de ámbitos para analizar en los sujetos convertidos en objetos de estudio. Entonces, evidentemente, si ya tienen un poco como todo esto en mente, sabemos que un doctor no solamente es un doctor, algún momento fue estudiante, quizá también haya sido militar, a lo mejor si hizo su servicio, o al menos haya tenido algún tipo de formación, a lo mejor momento también fue hijo, quizá, y en cada uno de estos ámbitos, esto que señala justo de vez al ser inicio de las sociedades del control, tiene funciones distintas, y entonces los modos en los que es conformado como sujeto no puede darse de una manera dislocada, o sea, sin ubicación, y que, por ejemplo, al momento de entrar a un aula no va a ser tomado tan en cuenta de manera inmediata, quizá, como doctor, sino a lo mejor hasta que sea meritorio. Y por lo tanto, en este sentido, los saberes y los agentes siempre están colocados. No digo que siempre están colocados por el sentido español, sino que siempre están situados. Y que, de hecho, por ejemplo, en castellano todavía se compren, en castellano no se conserva la familiaridad que tienen, por ejemplo, las enfermeras, o la enfermedad con el encierro, pero en francés sí, ¿no? O sea, lo que está cerrado es fermé, ¿no? Y las enfermeras son al fermé, ¿no? Entonces, la enfermedad y los encierros tienen como todo este análisis que ya ha articulado que fue en otros momentos. Y en la arqueología del saber los dispone, justo como para mostrar cómo es que los discursos operan, cómo es que los discursos, a su vez, hacen que los agentes puedan funcionar. Pero a su vez, va a ser como diferentes niveles de señalamientos, en los cuales va a tratar de mostrar que las instituciones son de alguna manera las que disponen también los modos del saber y el modo en el que estos saberes a veces se auto-legitiman, pero al mismo tiempo muchas veces no terminan de revisar cuáles son como los lugares sobre los cuales están parados. Entonces, trata de mostrar de alguna manera el trasbambalinas, detrás de la formación de los discursos. Discursos que ya les decía, no están en un ámbito atemporal y histórico. Entonces, eso es un trabajo que hace Foucault a lo largo de los 70. Deleuze dice que de alguna manera cambia un poco la metodología y que eso también viene en gran medida del hecho de que hacia finales de los 50 y a principios y la primera de los 5 años de los años 60, Deleuze, Foucault y otros filósofos, otros estudiosos, están haciendo la reedición del pensamiento de Nietzsche para las ediciones de las obras completas en Francia. Entonces, si bien Foucault ya había leído los 50 y los principios de los 60, Nietzsche, creo que toda esta inmersión del pensamiento de Nietzsche, que aparte tengan en cuenta que en su revisión implica la depuración de todos los elementos prejuiciosos que había emitido su hermana, que era un antisemita y que había tergiversado, que había mutilado, que había nazificado a Nietzsche y que de hecho incluso también la influencia y la apropiación que hace Heidegger de Nietzsche tenía un análisis como un poco cuidado de lo que significaba el poder. Entonces, si en la arqueología del saber Foucault señala los modos de funcionamiento del discurso y el modo de investimiento de sujetos de saber y la construcción de objetos de saber, tengan en cuenta que a lo mejor la otra ya quizá medio siglo después de su discusión no podemos decir muy fácil, pero es un problemón para la historia, o sea, que la historia trabaje con objetos construidos no es algo que sea como tan fácil de entender, es algo que según tengo entendido y dicen mis amigos historiadores, yo no soy historiador, apenas estoy haciendo un postdo que la historia del arte pero se trae a ser radicalmente distinta, lo que me dicen mis amigos historiadores de esta misma facultad es que por ejemplo la escuela de los análisis y la revisión como de historiadores como Foucault, Michel de Sertor, Iriu, Berbán, etcétera, no suelen ser tan bien revisados en esta facultad o menos en la licenciatura, no sé si hay alguien aquí de historia, ¿quién es el libro? ¿Lo revisa? Ah, en la licenciatura de Erwin. Entonces, quizá la fecha siga siendo problemática la idea de que la historia no trabaja con hechos sino construcción de objetos de saber y que para eso tiene que hacer un uso amplio y también como con una selección de criterios como de que otros discursos se va a servir para construir los objetos que van a la lista. Entiéndase, a ver, si lo digo de una manera un poco abstracta voy a tratar como de aterrizar lo que siento de repente como parir el objeto de un trabajo es un poco un gran juicio que nos deja trabajar con los estructuralistas. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser siempre así. Entonces, lo que voy con esto, por ejemplo, justo señalando que a lo mejor a Foucault se le señaló mucho tiempo por estructuralista y que después él se trató de deslindar mucho tiempo de la etiqueta igual que lo hicieron a quienes ahora les llamamos postestructuralistas y que también se trataron de deslindar de la misma etiqueta de postestructuralistas como para señalar en cada momento pues que estaban trabajando al margen de una tradición y más bien de una tradición bastante heterogénea lo voy a poner un poco así. El estructuralismo surgió justo por ejemplo de la etnografía de la lingüística de la psicoanálisis y por lo menos eso se me viene en la cabeza pero en general eran diferentes discursos que estaban tratando de encontrar estructuras que pudieran ser trasladadas y que pudieran funcionar con contenidos distintos pero de manera más o menos homóloga justo si eso empieza por ejemplo a sus finales del siglo XIX ya más o menos está consolidado en la primera mitad del siglo XX la crítica de lo que apareció ahí de lo que mostró la lingüística y la etnografía en los primeros años es lo que da pie al postestructuralismo en el sentido de que están señalando que no siempre se pueden hacer bien las analogías pero lo curioso es que por ejemplo para que trabajaran los etnógrafos a veces necesitaban servirse de lo que estaban trabajando Freud o los psicoanalistas para que trabajaran los psicoanalistas necesitaban del uso de las herramientas que estaban utilizando los etnógrafos y los lingüistas entonces es una codependencia discursiva y el hecho de entender esta codependencia discursiva hace ver que no son autónomos que por otro lado sus objetos de trabajo no son potestad así como que de nada sino que a veces por ejemplo si están estudiando una comunidad unos están estudiando sus usos y costumbres otros están estudiando sus lenguas otros están estudiando su comportamiento otros están estudiando sus formas de poder y de discurso y tienen que servirse un poquito de cada cosa que sepan de la otra formación discursiva entendiendo también que los límites de cada posicionamiento epistémico entonces por eso señalo que estas categorías de estructuralismo y postestructuralismo sirven para entender un problema sobre todo si la situamos históricamente pero al final del día no dicen nada más que eso ¿qué es lo que dicen al final del día? los discursos son codependientes y ninguno es absoluto todos dependen de una historicidad y de un contexto entonces aquí va con todo esto la historia de los objetos de saber Foucault sabe justo después de haber hecho todas estas historias y después de haber tratado de hacer también una suerte como de análisis análogo de la economía de las lenguas y del trabajo que es lo que más o menos hacen las palabras y las cosas que hay múltiples grietas en medio de todas estas codependencias discursivas entonces que los objetos de saber construidos para la historia son todos ellos falibles y que la historia misma no necesariamente es algo ni relativo ni relativizable ni falso pero si es problemático y que para poder pensar aquello que nos ofrece como objeto de estudio hay que tratar de ahondar en aquellas cosas que no son invisibles entre un momento y otro por ejemplo una de las cosas que trabajé en doctorado fue melancolía y es un tema gigantesco o sea porque nace por ejemplo en el naturalismo griego en el naturalismo griego con Hipócrates y con herencia de quien por ejemplo de diferentes materialistas hacen una suerte de teoría de los humores y tienen un aula como médico eso más o menos se sostiene con Galeno durante el fin del imperio romano durante la edad media y en la edad media justo es como trastocado por los padres de la iglesia y ya no tiene una explicación fisiológica de acuerdo al régimen humoral sino que está también atravesada por una interpretación del orden de la teología y de la neumología o sea la melancolía se empieza a explicar a partir de la aparición del demonio mediano y de la siria entonces eso que parecía ser la misma cosa en realidad siempre está atravesada por la mirada de los discursos que hay monaliza y eso es algo que Foucault ya había visto justo con la locura se acuerdan que en la historia de la locura lo que está tratando de mostrar no es la verdad de la locura sino como en cada momento histórico se han creado como diferentes policías epistemológicas para decidir qué está al centro del saber y qué está en sus periferias qué es incluido en ciertos usos de la racionalidad y qué va a ser considerado como aquello que tenga que ser excluido o dispuesto a circular en los márgenes y que de hecho más que tener una positividad de la locura lo que tenemos son diferentes versiones de sus negatividades ¿no? entonces insisto este es un trabajo metodológico ¿no? si no este recuerdo que Sartre cuando escribe la náusea originalmente lo titula Melantería pero se va a la expresión de un fenómeno de humor y casi psicofísico que es la sensación de la cosa me parece interesante cómo esas dos cosas se corrigen la sensación claro les decía que con la melancolía muchas gracias es un ejemplo gigantesco porque cuando viene el renacimiento y empieza como toda esta cuestión del erotismo fichiniano y la descripción de por ejemplo el régimen saturniano al ámbito de lo melancólico también por ejemplo Panofsky y Kliwansky y Sartre hacen un muy buen análisis histórico de cómo empieza a trasladarse un régimen médico y teológico hacia un régimen artístico a pesar de que Aristóteles ya había dicho bueno no lo dijo Aristóteles lo dice Teobasto que es un alumno a quien se le adjudica en el problema 30 que es donde Aristóteles habla de la melancolía pero a lo que voy con todo esto es únicamente para señalar que estas grandes categorías dichas así y sin hacer ningún tipo de acotación en realidad no diseminar entonces la biología del saber trata de mostrar al final del día que siempre es necesario analizar la coyuntura disciplinar y sobre todo los usos que hay en cada institución y en cada investimiento de sujetos sobre cómo se están utilizando estas categorías del saber y mostrar que este saber pues justo nunca es como ajeno a las relaciones de poder de ahí que se señala que el giro que va a dar después de la antología se manda hacia una suerte de genealogía pero yo estoy tan convencido hacia lo que suele señalar Foucault es que se trata de más bien una dinástica lo suele decir en entrevistas y hacia lo que se refiere con esto de la dinástica es que su trabajo trata de hacer visible cuáles son los poderes legentes y cómo operan ya no solamente sobre ciertos saberes sino incluso al margen de donde esos saberes están operando hasta aquí vamos bien bueno entonces hasta ahí le dejo más o menos con las nociones de que me interesaba traer como a cuenta con relación a la arqueología ahora si vamos a la segunda parte entonces ya ya nos pasamos a la cosa de los hombres infames que en realidad Jesús ha estado mal cumplido ok a ver déjame decir si se me ha dado para citar también para citar pero bueno este no trae básicamente ejemplos de lectura de los cuales como más o menos trata de señalar esta equivocidad que es inherente a un análisis de la historia comprendiendo que más continuidades hay discontinuidades y que en general si no tenemos eso claro nunca vamos a poder realmente aproximarnos a nuestros objetos de estudio no digo de una manera objetiva pero al menos de una manera que pueda enriquecer y a lo mejor hacernos ver lo que está en medio de eso que nos interesa y eso que no vamos a poder sino estar viendo siempre o sea lo que me refiero es el gran problema que tenemos al ser agentes de producto o agentes de producción de saber es que siempre estamos también con una suerte de disposición narcisística y estamos casi siempre viendo aquello que ya nos ha conformado y es muy difícil que podamos abrir una brecha en nuestra mirada para poder ver esas cosas que aparecen como una suerte de exterioridad si me entiendo un poquito por ejemplo en el tipo de formación que tenemos en la escuela primaria y secundaria lo único que se reproduce es un ideal caduco de educación y si nos están metiendo ese tipo de cosas y de ideas a la cabeza la gente formada ahí lo único que puede ver es esos ideales de producción de saber como acumulación de acumulación de datos o de formación disciplinar y si la gente termina formada así su relación con el mundo va a ser en esos términos entonces para poder abrir brechas entre aquello que se quiere conocer y lo que uno inevitablemente es así no lo sepa hay que estar haciendo ejercicios como de despersonalización o de exteriorización de sí mismo y para eso hay que verse con mucho cuidado o sea y en el sentido también como para tratar de pensar qué es lo que se me está perdiendo de vista insisto la preocupación de Foucault principalmente en los años 60 y 70 no Foucault principalmente en los años 60 es una preocupación moderna ¿cómo es que fue producido el sujeto moderno? un sujeto que tristemente bien lo dice Nietzsche establece una relación ingenua de saber con el mundo y que no sabe que de alguna manera esa relación con el mundo podría ser en otros términos podría ser estética podría ser más política siempre es política pero a veces es ingenuamente política no es lo mismo que políticamente activo políticamente vigilante entonces creo que hacia sus últimos años Foucault está tratando de salir de esta subjetividad moderna en el sentido de que quiere estudiar otros modos de conformación de esa inquietud que somos y tratando de señalar también que quizá esta disposición a querer saber el mundo como si fuera una enciclopedia de categorías o de descripciones no es la única forma en la que podemos estar y si bien no podemos regresar al paraíso perdido en un momento griego que aparte nos es totalmente lejano viajero en forma de experiencia o latino o prehispánico o todas estas otras raíces que no sabemos ver bien a bien pues quizá sí podemos ser otra cosa o sea también hay una parte en la cual se comparte con el post-humanismo de Haydn en el sentido de que no va a haber una naturaleza de lo humano pensada como una suerte de destino y que quizá sus estudios nos puedan ayudar a pensar en diferentes formas de liberación de esas formas de sujeción que operan en nosotros y que operan más cuanto más invisibles son cuanto menos las sabemos entonces hacia allá del giro genealógico y y y dinástico pero yo creo que más que ser mandatos lo que está sugiriendo Foucault son estrategias y que todas las disposiciones que podamos hacer del saber que estamos produciendo tengan claro sus emplazamientos y sus límites o sea se me ocurren muchísimas cosas como para hacer no orientar esto pero señalaría solamente dos y no las quiero traer como a discusión sino solamente señalarlas ¿no? derechos civiles en la segunda mitad del siglo XX son movimientos feministas obreros estudiantiles de disidencias sexuales etcétera y bueno ya con eso ¿no? esto nos muestra de alguna manera que hay una operatividad política detrás de los discursos y que los discursos no son nunca neutros y que si se pretenden neutros van a traer inevitablemente a cuenta y a volación siempre que no saben dónde están parados que es lo que les suele pasar en gran medida a los saberes científicos actuales no a todos hay unos que ya de plano saben que si están emplazados históricamente y políticamente y pero hay otros que de plano si creen que se puede construir saber en el auto transparente comunicable y en el cual no hay políticas ni conflictos de por medio seguramente a lo mejor lo vieron cuando vino Carlos cuando estuvieron viendo la anciera no sé si estuvieron hablando también de la disidencia de la discrepancia el desacuerdo y las necesidades de mostrar los desacuerdos que para la epistemología crítica que llega a ser también Foucault siempre es una cuestión de una epistemología política y es algo que nos ambos solamente lo digo como para señalar los cierres de los que me interesaba a traer a cuenta y en relación con la arqueología los saberes siempre son políticos inevitablemente pues ahí piensen que de hecho la disposición como tecnocentrista de la ciencia tal y como se dispone actualmente en relación con la técnica es la de objetivar el mundo lo que señala Heidegger en la pregunta por la técnica el mundo aparece como aquello que es quantificable o como aquello que es dispuesto en términos de materias primas y nada más y la naturaleza parece como eso como lo que nos suelen como naturaleza en los diferentes comerciales o como la justificación de discursos arcaicos con la finalidad de regular comportamientos y manipular oraciones entonces realmente quería cerrar con eso de la antología y pasar ahora sí a la parte que más me interesa de todo esto que es la vida de los hombres infantes es un capricho de Foucault que por otro lado no está cumplido Foucault pretendía hacer un libro que se llamara justo la vida de los hombres infantes que tratara esto que ahorita les voy a contar y es un muy breve texto como no se concretó en términos de libro Foucault lo publicó en una revista hacia 1977 y a mí se me hace en realidad como un proyecto bastante peculiar o sea tiene unos lados de encanto pero también tiene como una versión bastante siniestra y quiero señalar todo esto también como una preocupación que es como constante si ustedes se acuerdan en la historia de la locura y una de las cosas que él suele como señalar que sería como la autocrítica es como toda esta influencia romántica que hay incluso en la escritura misma de la historia de la locura al tratar como de enaltecer y de tratar de construir como una imagen que pueda ser idílica de aquello que ha sido excluido aniquilado vulnerado pero que al mismo tiempo ha servido como parámetro para constituir lo normal eso que también trabajó en el seminario y en el curso sobre los anormales y el hecho de mostrar que la normalidad la anormalidad no es algo que exista sino que también se construye para poder dar una idea de lo que sería la normalidad o sea pero que la normalidad no es primero sino que lo primero es la normalidad construida y señalada o sea lo excluido lo que está como visto en términos de lo monstruoso lo irracional lo violento lo inmoral etcétera y que una vez construido este catálogo de negatividades o de exterioridades ya se puede señalar que es lo normal que es lo céntrico que es lo racional etcétera pero en realidad la normalidad es el efecto de todas estas estrategias de exclusión que tienen de primera instancia el encuentro de aquello que no se puede regular entonces igual en ¿cómo se llama? en vigilar y castigar ya había también traído en algún momento estas imágenes ¿no? de las personas que estaban en los suplicios y yo creo que también en vigilar y castigar se puede ver un ejemplo interesante no es el mismo el condenado por un sistema penitenciario que el que es condenado por un sistema eclesiástico o sea los términos en los cuales está dispuesto son radicalmente distintos o sea no es lo mismo ser pensado como culpable que ser pensado como un infarto un infarto ¿no? entonces a pesar de que se puedan describir de la misma manera apelan cada uno a instituciones y a legalidades distintas al ciudadano lo rige la ley del estado ¿no? a los súbditos la del rey pobres españoles que sí se han funcionado ¿verdad? este nosotros cuando estamos a fuerzas en ciudad lo que voy con todo esto es que al final del día la designación de los sujetos que aparte están sujetados a estas diferentes formas de poder implican también su correspondencia en diferentes órganos legales y en la vida de los hombres infames lo que Foucault quiere explorar son cosas que él encontró en los archivos principalmente entre 1660 y 1760 y a mi parecer lo voy a citar porque en realidad creo que es un trabajo como muy apegado a a las inquietudes literarias y creo que en realidad solamente lo puede circunscribir ahí o sea no lo quiso desarrollar más aunque de alguna manera ya lo había trabajado en otros términos como con relación a la locura y con relación al nacimiento de la prisión a aquello que se vigila y se castiga en las diferentes formas de lo punible pero aquí creo que lo que quiere señalar es la dimensión literaria de estas vidas que fueron excluidas sentenciadas aniquiladas también y que estuvieron siempre circunscritas a diferentes instituciones y que por otro lado si estas instituciones punibles o bueno que los castigaban que a veces decidían sobre su vida y su muerte no hubieran hecho esto quizá ni siquiera tendríamos registro de ello entonces es un movimiento bien paradójico porque al mismo tiempo de que en cierto tipo de sentencias del orden del archivo que él encuentra en las cuales se describe a estos hombres y mujeres infames se decidió su vida pero al mismo tiempo se decidió la permanencia en una suerte de memoria así sea tan conflictiva y compleja como la desarrolla de la idea en mano del archivo pensando únicamente que el archivo no solamente recuerda sino que sirve sobre todo para olvidar pero acá en este caso Foucault si está tratando de retraerlas a un ámbito de visibilidad y yo creo que más que para mostrar lo que tienen de análogo con las personas que podríamos calificar de infames se ha llevado todo lo que dije en la primera parte de la clase bueno no es una clase de esto este de la sesión que hay una brutal distancia no solamente geográfica sino epocal entre lo que se entendería por aquello que se está describiendo en lo que va de Cicló y lo que podemos ver de inmediato nosotros que solamente antes de entrar a estas cosas se me ocurre un ejemplo también que es bonito y creo que viene a cuenta porque es de alguna manera también un arqueólogo de mujeres infames más que de hombres estoy pensando en Michelle de Sartor tiene este trabajo maravilloso que me parece en verdad precioso que es la posesión de Ludán ¿alguno lo ha leído? lo escribo este está publicado si no me equivoco por la Ibero acá entonces es un caso también muy divertido bueno me parece divertido y triste es paradójico ahorita te van a ver que también la vida de los hombres infames es paradójica es triste trágica pero también tiene a veces ciertos gestos bastante cómicos en mil en mil setecientos no mil seiscientos veinti y tantos aparece en esta provincia de Francia de Ludán fenómenos relacionados con la burguería ¿no? una monja es acusada de posesión y ella acusa a su vez que ha sido más bien víctima de hechicería solamente les hago un resumen breve que no es lo que me interesa contar como todas las cosas de lo que señala Michel de Sartre son más cerca de diez años de posesiones que se califican de demoníacas por las monjas pero que hacia sus inicios las autoridades competentes no supieron bien a bien cómo resolver porque según los registros mismos de los cuales da cuenta Michel de Sartre algunas se morían por tres días se ponían verdes y después resucitaban y este hablaban lenguas que no conocían cosas que a lo mejor ya tienen como vinculadas con los fenómenos de posesión demoníaca pero evidentemente todo eso tenía que pasar por ciertas autoridades total que se llama como al obispo al subispo etcétera y cada una va convocando diferentes bueno cada una de estas incompetencias o sea el hecho de no poder dar cuenta bien y de terminar con los fenómenos y conflictos vinculados con la posesión y las miserias van limitando expertos total que llegan médicos llegan abogados llegan teólogos y no se pueden poner de acuerdo sobre si están posesas si están fingiendo si están locas o si son histéricas tengan en cuenta que la histeria es un fenómeno que ha sido como pensado desde Platón que trabaja en el tineo en un par de líneas pero de todas maneras ya había histéricas por parte de una descripción médica y no quiero señalar aquí todavía todo lo que se implica pero por ejemplo con relación a las posesas es un ámbito de descripción y de teratología que ya ha desaparecido para nosotros no puede haber verdad positiva detrás de esto las explicamos bien como histéricas que no habían sido pensadas porque la psiquiatría estaba en payales apenas emergiendo y a lo mejor las vamos a aplicar otros registros médicos como la epilepsia o la locura entonces a lo que voy con todo esto en este caso de temas histéricas solamente es para mostrar que la distancia respecto de ciertos fenómenos de la historia nos vuelve a invisibles entonces traten de señalar también esta distancia que hay frente a los ejemplos que van por la Foucault ahora sí ya entró el texto perdonen que le dé tantas preguntas así me pasa dice este no es un libro de historia en esta selección es inútil buscar otra norma que no sea mi propio goce mi placer una emoción la risa la sorpresa un particular escalofrío o algún otro sentimiento que resulta ahora difícil de calibrar puesto que ya ha pasado el momento en el que descubrí estos textos estamos más bien ante una antología de vidas existencias contadas en pocas líneas o en pocas páginas desgracias y aventuras infinitas recogidas en un puñado de palabras vidas breves encontradas al azar en libros y documentos ejempla que en contraposición con los que los eruditos retenen en el curso de sus lecturas son espejos que inclinan menos a servir de lecciones de meditación que ha producido efectos breves cuya fuerza se agota casi en el instante el término de avisos podría servir muy bien para designarlos en razón de la doble referencia ese término en cierre brevedad de la narración y realidad de los sucesos consignados y lo que quiere señalar después Foucault es que esto que va a traer a cuenta en su recapitulación de la vida de los hombres y las mujeres infames tiene que cumplir con estos dos requerimientos mínimos uno que sean narrados que sean breves que no son narrados por sí mismos ni por escritores son narrados por autoridades competentes o sea tienen los encerrados los médicos los los turistas o quienes sea que hayan estado con las administraciones monárquicas pero que en esas descripciones se relaten hechos que si competían a la vida de personas existentes o sea tiene una dimensión literaria en el sentido de que es una escritura institucional pero no es ficción tal cual o sea tiene referentes de actos que sucedieran esas son las únicas dos cosas que tienen que cumplir ¿no? y este va a decir justo después vidas singulares convertidas por oscuros azares en extraños poemas tal es lo que es pretendido reunir en este herbolado y dice la idea surgió un día casi estoy seguro de ello cuando leí en la biblioteca nacional un registro de ingresos redactados en los comienzos del siglo XVIII creo recordar incluso que la idea surgió de la lectura de las dos noticias siguientes las voy a leer voy a tratar de recapitular todas las que Foucault trae a cuenta en este pequeño escrito ¿no? y dice Maturán Vilán ingresó en el hospital de Chaterón el 31 de agosto de 1707 su locura consistió siempre en ocultarse de su familia en llevar una vida oscura en el campo tener pleitos prestar con lusura y a fondo perdido en pasear su pobre mente por rutas desconocidas y en creerse capaz de ocupar los mejores empleos dice Janatuan Tuzar ingresó en el castillo Bicet el 21 de abril de 1701 apóstata recoleto sedicioso capaz de los mayores crímenes sodomita y ateo hasta la saciedad es un verdadero monstruo de eliminación y es preferible que reviente que quede libre ¿no? entonces vean como en realidad en medio de estas descripciones de sujetos al mismo tiempo están convocadas instancias jurídicas de uno u otro tipo y que al final del día en muchos casos deciden sobre la vida y la muerte de estos sujetos y tiene una relación importante con algo que va a analizar justo en este texto Bucó que son las letras de caché serían algo así como las cartas selladas que es un formato administrativo que aparece justo en 1660 y que tiene que ver con como los súbditos tienen la posibilidad de pedirle al rey que intervenga para poder decidir sobre la vida de sus familiares principalmente pero también sus vecinos que los están afectando o sea ahorita voy a pasar por otros lugares ¿no? pero sí es una disposición particular del poder de la denuncia o sea y algo que va a analizar también un poco más adelante en el texto es cómo hasta antes de que existieran en este formato administrativo que de alguna manera es una suerte de denuncia dispuesta a cualquiera la palabra y la operación judicial del rey solamente se daba cuando el rey tenía algún tipo de querella principalmente con personas que él pudiera ver o sea con personas de la nobleza o enemigas etcétera pero no necesariamente contra campesinos o contra habitantes de las provincias entonces es un fenómeno paradójico porque si bien el rey podría haber dispuesto de su poder hacia cualquier lado lo que no disponía era de que este formato distribuía su oído de alguna manera hacia todo el resto de la población entonces es bastante singular porque digamos que a lo mejor él no va a atender todas y no todas van a tener como diferentes respuestas pero de alguna forma lo que se pedía también es que respondieran a una encuesta tengan en cuenta que aquí la encuesta habla también de la estadística o sea del hecho de cómo el poder del Estado al tratar de ganar información sobre quienes están gobernando puede decidir también sobre sus vidas o sea quizá lo dije de manera como un poco tosca pero si hay encuestas aquí después son utilizadas como para fines de controles poblacionales es en parte porque siempre han servido para eso para que el poder pueda saber cómo se comportan o cómo no se comportan quienes están subordinados a él entonces la disposición de esta encuesta era para que cualquiera pudiera denunciar no quiero decir justo los casos porque quiero vivir uno por uno pero que de alguna manera sí hace que casi que el oído del rey esté por todos y por ningún lado y que casi que cualquiera pudiera solicitar también es cierto que solamente duró un siglo un poco más pero pues eso no fue interesante no existía previamente aquí son un par de reglas distintas acá la señal dice que se trata de personajes que realmente hubieran existido que sus existencias hubieran sido a la vez oscuras y desgraciadas que esas vidas fueran narradas en pocas páginas o mejor en pocas frases de forma más escueta y que esos relatos no contuviesen simplemente extrañas y patéticas anécdotas sino que de una u otra forma puesto que se trataba de demandas denuncias órdenes informes formasen parte realmente de la minúscula historia de esas vidas de su infortunio de su rabia o de su inciente locura y creo que aquí es parte de lo que me parece súper interesante de esta fascinación de Foucault por las letras de caché que es que al final del día son profundamente políticas o sea porque son los registros de esas vidas excluidas o también disidentes o sea la rabia en cierta locura cuando está hablando de acá de este del que es apóstata de recoleto sedicioso y sodomita de alguna manera no puede ser pensado en los términos de la homosexualidad contemporánea y se entiende entonces ese tipo de descripciones que a lo mejor podría ser no punible en algunos casos en este caso decide sobre su fortuna entonces es muy curioso el modo de producción de esas periferias de esas subjetividades disidentes o su modo de administración también ¿no? voy a irme a leerlas porque no les creo que ya les conté de alguna manera como las preocupaciones del grupo ¿no? y déjame verlo que no se me vayan a pasar porque hay algunas bastante tristes y otras que son de alguna manera un poco divertidas dicen las más lamentables vidas son descritas aquí con las implicaciones o el énfasis que parecen convenir a las vidas más trágicas estamos ante un efecto cómico ya que resulta algo ridículo apelar a todo el poder de las palabras y a través de ellas a la soberanía del cielo y de la tierra cuando se trata de desórdenes insignificantes o de desgracias tan comunes postrado por el peso del más insoportable dolor Duchess de profesión empleado osa con humilde y respetuosa confianza ponerse a los pies de vuestra majestad para implorar su justicia contra la más malvada de todas las mujeres ¿qué esperanza puede aún poseer el incortunado que reducido a la última expresión recurre hoy a vuestra majestad tras haber agotado todas las vías de la dulzura de amonestaciones y de contemplaciones para hacer volver al cumplimiento de sus deberes a una mujer desposeída de más mínimo sentimiento de religión de honor de pobridad e incluso de humanidad tal es señor el estado de postulación de este desgraciado que se atreve a hacer oír su lastimosa voz en los oídos de vuestra majestad ¿no? evidentemente no sé qué le suena a ustedes ¿le suena a algo? parece ser simplemente una mujer que no está dispuesta a seguir cumpliendo con no sé cómo decimos con bueno lo voy a decir incluso con su uso vigente con sus obligaciones maritales ¿no? entonces imagínense estas solicitudes solían ir acompañadas de castigos como el encierro entonces convocar el poder del rey para este tipo de problemas claro que nos puede resultar cómico pero si lo piensan bien es profundamente político ¿no? o sea que alguien le esté solicitando al rey que le obligue a la mujer a conseguir sometimiento sexual pero es bastante profundo ¿no? cito otra ah no más continúo dice no si es otra el caso gran de la modriz abandonada que solicita la detención de su marido en nombre de sus cuatro hijos que posiblemente solo pueden esperar de su padre un terrible ejemplo en los efectos del desorden su justicia monseñor les ahorrará estoy citando a la modriz abandonada les ahorrará tan desamprosa instrucción y a mi familia en lo propio y la infamia y colocará a un mal ciudadano en situación de no dañar a la sociedad y después vas a señalar otros casos ¿no? dice si se encierra una hechicera se debe que existen pocos crímenes que ella no haya cometido y ninguno que no pueda cometer así pues es ley de caridad y justicia librar para siempre al público de una mujer tan peligrosa que roba engaña y escandaliza impunemente después de tantos años o el que se refiere a un joven calavera mal hijo y libertín aquí está como lo que él cita de la carta de solicitud de encierro ¿no? es un monstruo de libertinaje e impiedad posee el hábito de todos los vicios timador endócil impetuoso violento capaz de atentar contra la vida de sus padres deliberadamente y además anda en compañía de las mujeres de la más desganante prostitución todas las reconvenciones que se le hacen sobre sus malos pasos y sus desórdenes no causan ninguna impresión en su corazón pues se invita a responder con una perversa sonrisa que deja traslucir su cerrazón y suscita la convicción de su incurabilidad insistía en que tenían como este sexo un poco cómico pero evidentemente ya sabemos que estas cuestiones también son problemáticas en un sentido político hoy día que ya somos como estamos tan dispuestos a explotarnos constantemente y a ver el ocio básicamente como algo negativo todo este tipo de problemas nos podrían parecer como que simplemente se trata de un alcanza ¿no? pero quiero pensar que hay problemas mucho más amplios igual que en el otro caso y en el anterior entonces dejen en cuenta los otros que también citan y y voy a ver si si más bien como que ya doy paso a los comentarios sobre esto voy a leer el otro que es sobre la esposa de un tal Nicolás Bienfé dice se toma la libertad de comunicar con la mayor humildad a monseñor el mencionado Nicolás Bienfé cochero del alquiler es un hombre muy disoluto que la mata a golpes y que vende todo y que ha dejado morir a sus dos mujeres a la primera le mató su hijo estando incinta y a la segunda tras haberle vendido y comido todo la hizo morir postrada postrada por sus malos tratos y llegó hasta intentar estrangularla la víspera de su muerte a la tercera le quiere comer el corazón asado a la parrilla sin mencionar otras muchas atrocidades que él ha cometido monseñor me postro a las plantas de vuestra gran ilustrísima para ignorar su misericordia y espero de suma largueza que me hará justicia pues pese a que mi vida corra peligro en todo momento no cesaré de rezar al señor por la salud de su ilustrísima cuya vida guarde Dios muchos años creo que quedan un par pero en general son las que recolecta para este artículo también quiero comentar que vuelve a trabajar las letras de caché en la verdad y las formas jurídicas y lo que está pensando en la verdad y las formas jurídicas es un movimiento análogo esto solamente sucedió en Francia entre 1660 y 1760 pero en la verdad y las formas jurídicas Foucault habla de cómo también es bastante paradójico el modo en el que la disposición de este uso administrativo y de solicitud de intervención del poder apela al pueblo mismo o sea de cómo los sujetos gobernados están solicitando la intervención para su regulación entre ellos y en la verdad y las formas jurídicas lo que señala es una analogía con algo que ocurre con movimientos en Inglaterra que tiene que ver con la conformación de sociedades de moral como asociación de padres de familia cosas así que tenían que ver con también con señalamientos con acusaciones vecinales o del orden de la convivencia en la que se trataba de establecer como una suerte de alineamientos mínimos y un código de penalización sobre el comportamiento de los diferentes habitantes en las comunidades y que es bastante paradójico el hecho de que este tipo de iniciativas vengan de los mismos gobernados y sometidos o que tengan estos usos paradójicos porque a lo mejor si el ganado se la pasa robándote la comida o el ganado o golpeándote que se yo pues quizás si solicitas un tipo de intervención pero al mismo tiempo sabes que cualquiera lo puede hacer todo el tiempo con relación a ti y que eso puede estar fundado o no porque algo que también está en juego es la enemistad misma de los sujetos en la sociedad pero bueno a mí ya no me da tanto la voz entonces quisiera como más bien concluir con eso y dar pie como a preguntas y comentarios de los sujetos Gracias.